Yo soñé que era verdad y era mentira Yo soñé que era verdad y era mentira Yo soñé que me quería Soñé que me quería Soñé que me quería Yo soñé que me quería Soñé que me quería Soñé que me quería Caí Por la madrugada Cómo me vuelan Soñé que me caí Mi caí Quién me va a entregar Sus emociones Quién me va a pedir Que tu pelo las rondones Quién me está bajando La noticia en su espíritu Quién me va a cuidar De corazón marido Y qué bonito sería Y qué bonito sería Vivía la vera tuya Y tú a la vera Vivía la vera tuya Y tú a la vera Y yo lo poquito que yo sé Nadia me la enseñó Llega tuyo Y yo lo poquito que yo sé Y yo lo poquito que yo sé Y yo loquito que yo sé Claro que yo qué lea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.